Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de planta contra zombies 2 Ya habíamos terminado en el antiguo efecto, le habíamos eliminado al... bueno eliminado no, habíamos derrotado al doctor zombie Bueno, vamos a empezar ahora en el siguiente, mares piratas Dificultad menos, más o menos, un poco medio, regular, fácil Vamos a revisar, a ver, bueno vamos a revisar, vamos a jugar En este siguiente mapa de mares piratas, a empezar, a hacer los tutoriales también A ver, que nos dice Pedro, pensaba que intentábamos volver a casa para buscar a tu taco A ver, que tenemos, tenemos lo mismo que teníamos en el antiguo Egipto Así que vamos a tener lo mismo, no sé, le dice acá No seleccionaste ninguna planta productora de sol Ah, bueno, volvamos a la esquina y sacamos a... no, Papapum es mi mejor amigo, no voy a sacarlo El que vamos a sacar es este, que no hay ninguno que me cague acá por el... Por el fuego, ahora sí, a por ellos Preparados, listos, aplastados Vamos a hacerlo rápidamente, rapidito Ah, muy bien el primer sword Vamos a hacerle una pequeña trampita El Papapum va a explotar ahí, justo antes de que lo esté por pisar Veamos acá Tenemos, tenemos los bumerangeles, pero no creo que haga falta que los pongamos porque no hay que levantar tumbas acá Así que vamos a plantar las catas juntas estas Y por si las moscas acá vamos a poner este... esta cascarrada O esa nuez La frada, a ver, siempre le cambian el nombre así que bueno, a veces me confundo Ah, acá vamos a poner este tramo porque viene un carajo, un carajo, un carajo Ahí está bien, una esperida... un nutriente ven a mí Bueno ahí fue la frada, una nuez... Así que vamos a plantar otra frida más Bueno, y aún.... ¡J okay! Un Pondsoll Por las Lives El Pondsoll está muy malísimo Tiene los mil puñchangeables A ver... Vamos a ver acá, vamos a cobrar acá Acá vamos a plantar esto Vamos a plantar el punto y... Acá arriba Si era mucho caracol, pero ya le había tocado la cabeza Y vamos a hacer así Vamos a hacer un poco más difícil Pero miren, este es un caracol que tiene mucha vida Así que vamos a recortar así Le voló la cabeza, ahora sí Desbloqueamos a esta nueva planta Que tira el maíz que tira la mantequilla por encima de los zombies Lanza maíz, se arroja maíz y mantequilla a los zombies Bueno, esta planta está súper buena, este lanza maíz Vamos al siguiente nivel y nos vemos ahí